El pupilo de Todd Fletcher, Forte, va por la victoria en el Florida Derby, en otra de las carreras clasificatorias hacia el Kentucky Derby y la Triple Corona. De cara a esta competencia, esto nos comentaba Irado Ortiz Jr., el estelar jinete boricua que tiene la responsabilidad de montar a Forte en esta importantísima competencia. Es verdad que el cabello tiene táctica al pie, tiene velocidad, siempre enseña que se pone tras el paso, puede ir un poco rápido y se sienta. Y igual la última vez el paso fue un poco lento y venía encima de ellos. No creo que haya muchos problemas, después que tenga una buena partida creo que vamos a coger buena posición. Y de ahí pues que sea lo que Dios quiera, vamos a ver cómo se desarrolla la carrera. Y la otra pregunta era, pase lo que pase, ya obviamente la mira está puesta en el Derby de Kentucky. ¿Cómo sigues ese proceso? ¿Has trabajado el ejemplar con miras de esa carrera ya planificando lo que va a ser la carrera más grande? Hay que esperar que él corre este día de mañana y después pensamos en otras cosas. Que el cabello ocurra bien, que salga bien y que se mantenga sano realmente. Que el cabello ando en buenas condiciones, esperamos a ver qué pase mañana para empezar a poner en mente el próximo paso.